Un hombre recibió un machetazo en una de sus manos en el barrio El Páramo de Valledupar. El hecho se presentó en horas de la noche del pasado domingo. Un hombre resultó con un machetazo en la mano izquierda en el barrio El Páramo de Valledupar. Los hechos se registraron a eso de las 5 y 50 de la noche del pasado domingo. La víctima fue identificada como Henry Norberto Rondón Cugia, de 43 años, quien estaba deportiendo con otra persona. Pasaron los minutos y en medio de la conversación llegó un sujeto con un machete en mano. Se acercó a donde estaba Rondón Cugia y lo lesionó en el lado de la muñeca izquierda y huyó rápidamente de la zona. El lesionado de inmediato fue trasladado a un hospital en una motocicleta, donde fue atendido por los galenos. De acuerdo al reporte de la policía, el antemencionado tiene compromiso en los tendones y huesos, una posible amputación de la misma, más una herida a la altura de la cabeza parietal izquierdo. Las autoridades indicaron que Henry Rondón es residente en la calle 16D del barrio La Victoria y que además sostuvo una riña con un vecino de su hermana, el cual ya fue capturado y está en proceso de judicialización.